¡Ey! Muy buenas, bienvenidos a Cueita Gaming, soy Patito Do y esto es Civilization 4. Estamos con Cartago y vemos en la pantalla de puntuación que hemos logrado superar a Mali, le hemos dejado un poquito atrás, aunque bueno, no es una cosa definitiva, pero sobre todo Roma y Egipto siguen un ritmo de crecimiento muy paralelo y muy superior al que tenemos nosotros. Vamos a ver si lo podemos intentar ir compensando. Recordemos que habíamos fundado Adrumentum por aquí y ahora estamos intentando liberar toda esta zona de la flota romana, que bueno, pues de momento parece que se ha separado un poquito de nuestra vera, pero está por aquí así que no nos podemos despistar ni mucho menos. Tenemos a Cartago sin producir, vamos a ordenarle que haga alguna cosilla. Estamos ganando algo de pasta, pero no la suficiente como para permitirnos otra ciudad, así que vamos a hacer estos edificios que realmente nos interesan todos, básicamente, así que vamos a hacerlos todos y punto. Vale, más cosas. Vamos a ver qué tal están nuestras fuerzas militares. Lo voy a colocar por tipos de unidad. Tenemos a dos Roach, bien, cinco trabajadores, y cuatro Hunters y tres Atarist. Vale, pues podríamos hacer un cazador más. Y listo. En cuanto estemos ganando un poquito más de dinero, me gustaría poder hacer nuestra siguiente ciudad. Pero bueno, ya será un poco más adelante. Vale, Utica estaba con el tema económico, con lo cual, bueno, pues nuestra economía debería crecer a no mucho tardar. Y en cuanto a Drumenton, pues bueno, me queda mucho por trabajo. Vale, tú vete a trabajar, y tú podías hacer aquí el tema de las Gobernors Bed, ¿no? Las mascotas del Gobernador. Que bueno, pues es una pequeña ventaja que podemos obtener, que no cuesta mucho, y bueno, pues ahí está un poquito de cultura, un poco de felicidad. Nunca viene nada mal. Y bueno, a Drumenton crece, pero vamos, crece aquí, así que tampoco es para mucho, pero eso nos obliga a enviar a uno de nuestros trabajadores aquí. Por cierto, teníamos en teoría otro trabajador más. Vale, está aquí. Es el constructor de carreteras. Así que no le molestaremos que se quede ahí. Cuando tenga que ir a algún lugar, pues ya irá tranquilamente. Él solito. O cuando, por ejemplo, desbloqueemos unas carreteras de mayor nivel. Será él quien se ponga automáticamente en marcha. Y de hecho, debería ponerse en marcha para poner carreteras en esta zona, pero no parece que lo esté haciendo. A ver, otra cosa. Aquí no tenemos nada hecho. No sé si podremos hacer algo. Sí, podemos. Claro, es que esto no tenemos nada hecho porque acaba de desbloquearse. Así que vamos a enviar a estos trabajadores también, que son nuevos aquí. Eso es. Kimun Kamui y Sakushin son héroes. Por eso aparecen en amarillos, como si fueran grandes personajes. Pero nos dice que han sido creados. Claro, es que han sido creados realmente. No son... No son grandes personajes que aparecen, sino... Son como maravillas en ese sentido. Vale, pues nada. Vamos a continuar con nuestra expansión. Tenemos esta ciudad que ha completado ya su trabajo. Está bastante sana y feliz, la verdad. Y en cuanto a crimen, está aumentándolo bestia, pero no debería. Tiene solo menos 17 más 18. Pero bueno, aún así vamos a ponerle... Por ejemplo, esto y esto, que no es mucho. Y después ya seguiremos con el tema económico. Vale, tú ya estás aquí. Así que haréis esto. Y... Pasamos turno. Me gustaría saber qué pasa por aquí de cara a hacer una nueva... Unidad de... De tribu... O sea, de colonizador en este caso. Pero... No tenemos muy claro. De todas formas, recordemos que la íbamos a hacer aquí, justo al borde del estrecho. Y bueno, pues vamos a... Vamos a intentar ahorrar algo de pasta. Y sobre todo tener un punto positivo. Por cierto, estamos empezando a recibir puntos de Tech Diffusion. Lo cual no me acaba de gustar. Eso quiere decir que hay gente que está ya con esta tecnología. Bastante gente. Porque prácticamente estamos recibiendo un 90%. Así que... Tiene que haber mucha gente que tenga ya este... Esta tecnología. Aunque parece que no han sacado muchas galeras. Lo cual es sorprendente porque las galeras, ahora lo veréis, son más baratas que estos barcos, los Outriders. Lo cual, pues tampoco tiene mucho sentido porque son mucho mejores. Es cierto que son más lentas. Y que no tienen bonus contra fauna. Mientras que estos sí, pero tienen bonus contra otros barcos. Lo cual, pues las hace... Extremadamente buenas en este momento de... En la lucha marítima. Y eso vamos a aprovechar, básicamente. Vamos a intentar cerrar el Mediterráneo a nuestro uso particular. A ver, ¿vosotros ya habéis terminado? Sí, pues nada, para casa. Fácil y sencillo. Estamos ya a puntito, a puntito de terminar. La tecnología, quiero decir. Yo espero que nos dé ese bonus que estamos buscando porque la verdad estaría muy bien. Vale, pues venga, pasemos turno una vez más. No podemos pasar turno automáticamente todo el rato porque como está todo el rato moviéndose la flota romana por aquí y tal, pues nos avisa de que tenemos tropas cercanas y no nos deja pasar turno automáticamente. Está bien, está bien esa protección, pero también es verdad que es un poco cansina. Vale, nueva investigación. ¿Qué podemos investigar? Pues vamos a ver. Estábamos por aquí, ¿no? Por el tema aquí. Vale, pues agricultura. Claramente, agricultura es una tecnología absolutamente imprescindible. Bueno, guerra naval básicamente nos da acceso a las galeras que ya os digo, son muy, muy potentes. A ver, tú ya has terminado, pues vas a seguir. Tenías con el tema del crimen, menos 20 más 18, está perfecto. En producción tienes esto que te va a dar un especialista gratis. Pues venga. ¿Tienes un mercader de especialista? ¿Por qué tienes este mercader? A ver, supongo porque algún edificio que hemos hecho te da acceso a eso, no sé. Bueno, esto probablemente nos desbloquee un ciudadano gratis y ya está. Pero poco más. Y vosotros podéis hacer aquí Garter Gerens. Perfecto. A ver, tú a dormir. Y tú aquí, ¿qué estás haciendo? Puesto esto fuera. Y como veis, mirad, galeras. 93 puntos de producción. Outriders, 165 puntos, muchos. Luego tenemos estas galeras que son un poco peores combatiendo. Podemos ver aquí los bonus. Esta es un 5-1 con... Con ningún bonus. Y esta es un 4-2. Eh, 5-2, perdón. Pero esta tiene capacidad de transporte. Capacidad de transporte 1, creo. Voy a mirar aquí. No, 3. Y eso nos va a servir, por ejemplo, para desembarcar en la península ibérica. Pero bueno, primero vamos a hacer 3 galeras. Y ahora os explico dónde las vamos a ir colocando. Problema, que esto económicamente, lógicamente va a ser bastante dañino para nuestros ingresos. Pero yo creo que merece la pena con tal de eliminar a los romanos de esta zona. O por lo menos reducir su presencia. Que la verdad es que es muy pesada y muy cansina. La cultura Xiongú ha sido creada muy, muy lejos. Tiene pinta de asiática, desde luego. Y madre mía el ritmo que llevan los Zulus. Es que... Puf, increíble. Bueno, nuestras primeras galeras. Pues vamos a colocar una aquí. Que, como veis, la diferencia es brutal entre un barco y otro. Bueno, han huido. Y el otro lo vamos a colocar, pues, aquí. A ver, una aquí. Y la otra, aquí. Con esto que conseguimos, cerramos el estrecho. Tenemos todo esto cerrado. Por aquí no puede pasar nadie sin nuestro consentimiento. Eso está muy bien. ¿Dónde vamos a mandar la otra galera? La vamos a enviar a Gibraltar, a esta zona. Para que nadie pueda pasar sin nuestro consentimiento. Y luego vamos a crear cinco galeras más que se van a dedicar a cazar a todo el mundo que haya dentro del Mediterráneo. O esa es nuestra idea. Bueno, si no, no nos echan abajo esta. Que puede ser, ahí está. La perdemos, pero bueno. No pasa nada. No pasa nada porque hacemos más. Y ya está, son muy baratas. Las galeras, la verdad, es que son quizá incluso excesivamente baratas. Porque es verdad que los Outriders estos son bastante más rápidos. Pero bueno. Así que vamos a hacer una y cinco. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Eso es. Y esta pues lógicamente la enviamos aquí de nuevo. Y esta que va a hacer, pues quedarse aquí. Recuperándose. Vale, vosotros ya habéis terminado. Así que os podéis volver tranquilamente a casa. Y alguna cosilla más. En principio no debería haber nada más que hacer. Estamos ganando algo de pasta. Eso está bien. Lo que vamos a hacer. Lógicamente en un futuro pondremos más de una embarcación por spot. Porque si no son relativamente fáciles de dañar. Pero de momento pues con esto nos sirve. Básicamente con esto nos vale. Vale. Esta se va a venir entonces hemos hecho aquí. Este está muy bien porque solamente en este spot. O sea, si tenemos aquí un barco no pueden pasar de ninguna manera. No pueden pasar de aquí a aquí. No pueden pasar de ninguna manera. Así que es perfecto para cerrar todo el estrecho. Pasemos turno. Eso sí. En principio esto nos va a costar bastante dinero. Ya lo veréis. Por tener muchos barcos por ahí dando vueltas. Pero bueno. También es verdad que nos va a dar una superioridad naval importante. Y que cada vez que matamos un bicho de estos pues nos dan algo de dinero. Y además nos va mejorando nuestro nivel de general. Que bueno. Con el tiempo acabará saliendo alguno. Menos nueve de los babilónicos. Bueno, pues esto. Slash and Burn. Que básicamente nos permite despejar vegetación. Que no nos interesa especialmente en esta zona. Pero que sí que nos va a venir muy bien de cara a el tema de la agricultura. A ver. Tú estás feliz y contenta. Sana. El crimen no es un problema. Vamos a ver producción. Nada. Comida. Nada. Comercio. Nada. Riqueza. Tenemos esto. Pero esto da crimen. Pero bueno. Vamos a hacerlo porque es lo que nos queda. Y ya tenemos aquí nuestras primeras galeras. Que van a ir a perseguir al enemigo allí donde se encuentre. Vale. Pasemos turno. Creo que ya lo habíamos dicho en alguna ocasión. Pero Cartago es una ciudad excepcionalmente dotada. Respecto a aspectos alimenticios. Tiene muchas, muchas cosas de alimentación. Y sin embargo tiene una escasez bastante importante de otro tipo de recursos. Entonces va a ser una ciudad dedicada. Uh, 0,20. Uh, shit. 9 puntos esto. Madre mía. Bueno, lo pondremos aquí. Giant Skid. 9 puntos. No sé si los Otriders estos son capaces de reventarlo. O no. Pero bueno. Nosotros nos pondremos al lado. Y en cuanto desaparezca de ahí. Nos lo comemos. Vale. Esto se ha encargado aquí. Bárbaros. No habíamos visto bárbaros hasta ahora. Apenas hoy. Alguien ha hecho la librería de Nivive. Que es una muy, muy, muy interesante maravilla. Pero claro. Ya sabemos que las hacen. Una galerita. Y estos pues se pueden quedar aquí a dormir. Perfecto. Estamos ganando 3 por turno. No es demasiado. No es suficiente yo creo para... Ponernos con el tema de una nueva ciudad. No es nada más. Cartago termina. ¿Qué edificios nos quedan? Pues este. Este. Y este. Pocos más bien. A ver. Tú estás sana y feliz. En cuanto al crimen no es un problema. Vamos a ver. Aquí no tienes nada. Y en comida sí. Venga. Un poco más de comida. Para Drumentum. Y tú. A cazar. Y tú. Aquí. Y bueno. Si vamos despejando esta zona de flotas enemigas. Que espero que lo hagamos. Lo que vamos a poner también es... Un barco de transporte aquí. Y aquí 3. Y con esto podemos pasar turno. Un barco de transporte aquí. No, 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 no. Hagamos 10. No queremos que se destruyan los... Los bosques. Nada. ¿Y qué hemos dicho? Que no podemos atacar, ¿no? No. Pues de momento quedaros aquí. Curándoos. Este de aquí, bueno. Viene tan dañado del desierto que... Acaba siendo cazado por alguno de nuestros cazadores. Vale, pues nada. ¿Qué más podemos hacer? En principio, nada. Pasar turno. Bueno, y Cartago se ha vuelto... Insalubre. Imagino que por falta de recursos. Pero eso debería ser solucionable no dentro de mucho, la verdad. No dentro de mucho. Vale, pues pasamos turno. Y este pues que de momento se queda aquí. Porque hasta que esto no desaparezca... Es que no podemos entrar de ninguna manera. Bueno, pues... Pues, pues, pues... Pues pasamos turno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quiénes son estos? Celtas. Pues que estén los celtas por aquí. Bueno, y aquí hay una ciudad... Bárbara. Así que no estarán tampoco tan cerca los celtas. ¡Suscríbete al canal! Vale, este ha terminado Y íbamos por comercio Sí, así que vamos a hacer algo de riqueza No tiene más de riqueza Bueno, pues cultura tocaría ahora Unas cuantas cosillas de cultura Podríamos hacer todo ya de golpe Y nos quitamos a Útica durante un rato De aquí, esto automatiza Y qué más cosas podemos hacer En principio nada más Vamos a hacerle un vistazo a la pantalla De espionaje Y vamos a ponerle Peso a los que más nos interesan Que serían Ramses No sé cuánto se le podrá poner 100 quizás 99, vale Mansa Musa Y luego un poquito menos Pondríamos a César Que le vamos a poner de momento Un 50 Espías contra espías Tenemos mejores contra casi todo Vale, perfecto Pues pasemos turno Lógicamente nos interesa especialmente Lo que hacen esas facciones Mucho más que lo que hagan Los de... Yo que sé Los rusos Por ejemplo Vale, alguien ha hecho El Gran Marine Festival Y nosotros pues Enter Podríamos ir también a molestar Y a romperle sus cositas Pero hombre Yo creo que no merece la pena Sinceramente Que es mejor Jugar un poquito menos Agresivos Y tenemos a las civilizaciones Más poderosas Por supuesto Shaka el primero Pero atención porque El señor Ramses Está también por aquí Cuidado con eso Ouch Eso ha dolido Pues tendremos que hacer otro Ah, todavía no podemos Es verdad Pasemos turno entonces Bueno Numerosos ataques De la flota egipcia Supongo que al final Acabaremos cayendo Efectivamente Pero nada Que no pueda solucionar Otra galerita Y listo Y listo No me ha dejado Hacer cazador A lo mejor el que murió Era el Tracker que nos quedaba Vamos a echarle un vistazo Sí Murió el Tracker Pues muy bien El Tracker este Hacía mucho Que no servía para nada Y aquí hay gente de Mali Lo cual no me gusta nada Pero imagino que un arquero Pueda contra un cazador Debería Vamos Mirad Este ya tiene Carreteras buenas Que aumentan Ya un poquito El desplazamiento No mucho Pero lo aumentan Y en Andromentum Vamos a ver Que tal va el crimen Se mantiene Producción nada Comida Tenemos todavía Así que Un poquito más De comida Para esta gente Este Automatiza Y nos quedaría Un último Barquito Aquí Que en breve Se terminaría Uy Nos ha tirado La Uy Pues esto No nos lo esperábamos Tendremos que hacer Otra galera más Y enviar la nueva A esta zona A cerrar el A cerrar el paso Ah no Pues no se ha roto Entonces Se ha roto lo suyo Si Pues nada Pasamos turno Pues desde luego Tenía toda la pinta Que se había roto el nuestro No se muy bien Que he mirado O que ha pasado No tengo ni idea Pero bueno Ellos siguen Intentándolo poco a poco Pero En principio Nuestros barcos No deberían tener Demasiados inconvenientes En tirarles Parece que nos tiran A nosotros Y ahora Y ahora que ha ocurrido A ver Explícame Bueno se Vamos a hacer esta Pequeña maravilla Que nos da Una pequeña ventaja Para nuestros cazadores Y este está perfectamente O sea que No tiene ningún sentido De hecho Que está mejor que antes Pues pasamos turno Menos 17 por turno Menos 18 por turno Esperemos que la agricultura Nos de ese boost Que nos hace falta Sobre todo en la En la alimentación Lógicamente Que nuestras ciudades Empiecen a mejorar Un poquito más rápido Pues luego no nos vendría Nada mal Esta Vamos a volverle A colocar esto Para que Bueno pues Lo haga mejor Y que nos deje en paz Básicamente A ver tú A cazar Y tú Automatiza Eso sí Vale pues El cementerio Va a sanear Útica O debería Y los celtas Han perdido Cinco puntazos Veremos A ver Desde luego Militarmente Tienen que estar Perdiendo un montón De unidades Y tal Pero no parece Que pierdan Su ilusión Por intentar Dominar Nuestra zona Y amenazar Nuestros Pesqueros Que no es nada bueno En fin En el próximo turno Veremos a ver Qué ocurre Nos vemos Chao Chao Tiene que haber